hola qué tal amigos mi nombre es carlos aguirre bienvenidos a este mi canal espero les guste estos tutoriales que voy a estar subiendo es con el fin de echarles la mano en algunos detalles que luego tenemos a la hora de diseñar tal parece que son pequeños detalles algo insignificantes para algunos que muchos han de decir pues ya se lo deben de saber pero en realidad hay veces que los que en el momento no lo sabemos no encontramos los vídeos en youtube no encontramos quién nos explique entonces espero que este vídeo llegue a todo ese tipo de gente que aunque son detalles algo pequeños nos ayuda mucho en el trabajo a los que nos dedicamos a esto de impresión y de diseño mi vídeo se trata acerca de la configuración correcta para enviar a imprimir una lona ok muchas veces nada más agarramos la imagen la montamos en photoshop en este caso photoshop vamos a usarlo de ejemplo y empezamos a trabajar en ella entonces qué pasa todos los ajustes todo lo que hacemos se ve muy bien en la pantalla al momento de que el cliente te dice oye la puedo meter a impresión o me la puedes imprimir ahí viene el detalle qué pasa que no está a la medida correcta o al al pixelaje correcto para que salga una buena impresión tú la mandas a impresión al tamaño que te la pide el cliente y el impresor te la regresa te dice que no sirve el archivo porque se pixelea no va a las medidas que le estás pidiendo entonces ahí empiezan los problemas qué pasa es algo bien sencillo nosotros siempre que nos pidan una lona de x medida tenemos que hacerlo al 10 por ciento de su tamaño real es una como es una este configuración que no me la estoy sacando de la manga es algo que lo he trabajado durante años y no he tenido ningún problema hasta la fecha en lonas chicas medianas grandes hasta espectaculares si ustedes quieren entonces ahí les va que es al 10 por ciento si el cliente les pide una lona de un metro cuadrado vamos a crear nuestro nuevo archivo lo hago con photoshop porque aquí nos da las opciones de configurar nuestro documento entonces siempre nos vamos a ir aquí donde dice centímetros la vamos será a centímetros que es al 10 por ciento si una lona de un metro tiene un metro tiene 100 centímetros pues el 10 por ciento son 10 centímetros si la lona nos la piden de 10 por 10 de perdón de 1 por 1 entonces vamos a hacer de 10 por 10 centímetros a una resolución de 300 en modo de color se meyeka se meyeka para que nuestra lona salga impresa con los colores exactos los colores que estamos metiendo de de las imágenes en otro vídeo les voy a explicar la diferentes en la diferencia entre se meyeka y rgb es muy importante porque porque a veces hacen su diseño en rgb se ve con los colores prendidos neón como ustedes gusten fluorescentes y al momento de convertirla o de mandarle imprimir los colores cambian les voy a explicar después por qué pasa eso también voy a hacer otro vídeo donde les explique yo al que que pasa cuando se emplastan los colores que ustedes ven un negro un fondo negro bien y de repente todas las letras las mancha eso también me pasó ya sé cómo solucionar eso entonces tenemos bastantes temas de que hablar y espero que este les sea de mucha importancia esto les decía ahora qué pasa si les piden una lona de 3 por 2 ya sea 3 de ancho por 2 de alto lo mismo hacen su lona de 30 centímetros por 20 centímetros a una resolución de 300 igual en color se meyeka con eso aquí no importa si va blanco de color de fondo transparente si ustedes le van a montar un fondo bajado de internet que se yo este a su documento pues no importa cómo vaya el fondo del actual archivo o documento ok igual lo mismo les piden oye una lona de menos de un metro en este caso hice una de hace rato de 30 centímetros por 60 centímetros pues lo mismo hacen 3 por 6 a 300 hay quienes dicen no es que yo lo hago a tamaño real 100 por 100 a 72 que si se dan cuenta viene siendo lo equivalente pero yo he tenido malas experiencias con esa combinación porque aunque venga muy bien la imagen supuestamente al momento de la impresión si pierde algo de calidad también es recomendable muchos impresores te lo piden pero la otra nunca me ha fallado entonces espero que les sirva este pequeño tutorial suscríbanse corran la voz y estaremos más adelante haciendo más vídeos para ayudarles y que espero que les sean útiles por ahí también si pueden comentar si les sirvió si tienen alguna otra duda si en algo les puedo ayudar digo no sé todo no soy un experto pero hay cosas que pues me la sé y a lo mejor les hace falta a ustedes ese pequeño detalle pueden preguntar con confianza si me la sé hacemos un vídeo de eso si no me la sé pues igual entre los amigos que luego comentan y habrá alguien que nos eche la mano en temas a lo mejor más difíciles entonces espero que les haya gustado suscríbanse compartan yo soy carlos aguirre desde el sur de la cdmx muchas gracias